Chán 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 He regresado después de mucho tiempo, bueno tampoco tanto solo fueron dos meses XD Y vine con el fabuloso Crash Team Racing o como yo le digo Crash Carrera XD Carga rápido o quiero jugar Chán 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 Bueno esta vez jugaré solo Modo difícil porque soy el mejor en este juego XD Obviamente a Crash jaja Y en el mapa de Oxide Estatio no sea en el mapa del jefe final Nitrous Oxide Aunque fue muy fácil de ganar XD Crash yo soy el puto amo y te voy a ganar XD Jaja sigue soñando con eso Cortex Yo soy el mejor aquí XD Jaja con que el mejor no? Y entonces porque esta segundo XDDD De que hablas si estoy primero? Mierda Eres el más lento que conozco Crash Bandico Eso es cuando estoy aburrido, estoy seguro que si pongo música te ganaré y sacaré mucha ventaja ¿O que te ayudo con la música que me gusta? Mis oídos quita esa mierda Eso no es música es Justin Bieber, esto es música y de buena calidad Eso no es música, eso no es música, 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 no es música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!